9 de la mañana, 47 minutos. ¿Cómo anda Fede? ¿Todo bien? ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo andas? ¿Todo tranqui? Una semana tranquila. Bueno, lo habías anticipado que podía darse. Bueno, sí, la verdad que sí. Sigue tranquilo, sigue como con ese dispositivo. Creo que ayer, importante dato de inflación, aunque las perspectivas, las mediciones que hay ya sobre noviembre muestran que quizás fue un piso ese 8-3 de ayer y sobre fin de año... No, un piso no, hay que bajarlo más. Un piso en este final de año. Mucho tuvo que ver el congelamiento de muchos precios, sobre todo de la luz, el transporte que tuvieron freno en los precios. La nafta que no terminó teniendo los aumentos que plantean las propias comercializadoras, sino el que le presentó el gobierno. Todos esos números junto con alimento y bebida dieron un número alto, 7 y pico de alimento y bebida. Pero dentro de un promedio de 8-3, uno dice, bueno, está por debajo, empieza a intentar ir por debajo. Y obviamente el tercer componente fue el dólar. La tranquilidad del dólar pudo trasladarse casi todo cuando llegó a 900, 900 y pico sobre finales de agosto. Toda la corrida que fue agosto y luego se moderó y quedó ahí y hubo un control del gobierno que, como venimos repitiendo en las últimas 2-3 semanas. Y comento cosas sorprendentes en este sentido. En una charla en la facultad el viernes pasado hablamos de este tema, el tema del control, del BLU, por qué el BLU, qué pasó este mes. ¿En dónde? En la facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo puede ser, la gran pregunta de todos los alumnos, una cosa, digamos, pibes que estudian normativa, incluso se la deben acordar 10.000 veces mejor que yo, sobre impuestos, controles del Banco Central, etcétera, etcétera. La pregunta fue de todos los alumnos, ¿por qué esto no se puede continuar? ¿Por qué esto que pasó este mes no puede ser la norma? Claro. Que todo el tiempo esté gendarmería controlando actividades que puedan ser otro organismo. Pero muchos se dieron cuenta de esa parte que siempre hablamos acá. Que la economía está metida en un contexto de control que lo pone la justicia. Y si la justicia... Y de hecho se habló mucho de eso con información, etcétera, etcétera. ¿Cuántos presos por delito económico tiene la Argentina? ¿Cuántos presos? ¿Cuántos conocemos causas? Donde lo que el comentario, traslado el comentario de los alumnos me pareció en ese punto bastante acertado. ¿Y el daño que hace eso? Me dice, porque si yo traslado el efecto de este nivel de evasión de tal empresa y lo pongo en términos presupuestarios, quizás es una cantidad enorme de niños que no tienen para darle una copa de alimentos, miles de cuestiones. O sea, el daño, ¿cómo se mide eso? Ah, porque económico resulta que es como se dice de guante blanco y entonces no hay armas metidas en el medio. O a veces sí, pero... No se ve. Digo, no está toda esa parte, pero... Que a veces, viste, la visión de algo así te impacta más. Exacto, exacto. Grande figura del espectáculo en economías donde esto se controla y se censura de una manera igual que el delito común, como en el caso de Estados Unidos. Personas del cine, actores, etcétera, etcétera, que van preso y preso adentro. Se los ve con el traje a raya, la cantidad de tiempo que tienen que estar por evadir al fisco, porque realmente el daño que hace es gigante. Y la pregunta era esa, ¿por qué este mes no lo podemos trasladar? Claro, pero no se hizo antes y no se sigue haciendo. Yo no tengo duda de que Massa debería continuar... ¿Y si? Con la fuerza con la que ejecutó este año de gestión que... Por lo menos estos últimos meses, ¿eh? Sí. Con esto siendo más estricto. Sí, sí, sí. Sí, pero creo que en cada elemento se fue avanzando. No hubo esa continuidad de, che, no puede ser que se ven partidas que ingresan y las reservas bajan de 10.000, no por la venta del dólar, sino por lo que pasaba en aduana. Todo ese tipo de cosas. No, pero es terrible cómo triangulaban y hacían negocios... Subfacturación. Subfacturación, sobrefacturación. Un control. Estos de las cuevas. Exacto. Y alguien puede decir, o del lado de ellos van a decir, no, lo que tuvimos es un control, nos respiraba en la nuca. ¿Qué? Tomo la frase de alguien. El gobierno, en términos de dólar, él está respirando en la nuca al mercado desde hace uno o dos meses, todos los días. ¿Qué es respirando en la nuca? Pedido de informes. Ah, claro, más estricto. Ver mails, es decir, recibir mails del Banco Central que te digan, a ver, informeme esta operación. Yo observo que usted tuvo una operación de un volumen inusual. Si está todo bien, uno presenta todos los papeles, no tiene nada que ocultar, pasamos a otra cosa. Claro. Un buen trato me ha pasado de ese tipo, que me piden información por alguna operación que podía parecer inusual en cuanto al volumen. Pero yo, del otro lado, me siento protegido en ese sentido, porque si después mi salario, que es en peso, tiene que luchar contra que no exista control y contra que el dólar lo lleven a cualquier lado y hagan una corrida, yo también me perjudico. En definitiva, el control es fundamental para todos. Y ese es el concepto que creo que se trasladó, si se quiere, este mes. Puede ser incluso un poquito más atrás. La parte que más costó es el control de los sectores concentrados respecto de precios en alimentos una cantidad de meses de este año y por eso llegamos al pico que llegamos de 12 y pico, pero yo veo una estructura que no se debiera abandonar, que no debiera ser solamente de campaña. En estos tiempos, sí. Y eso es lo que muestra la drástica caída que tuvo la inflación ayer. Claro. Porque bajar de 12, 4 a 8, 3 y es un frenazo muy importante. Por eso todos están especulando con que hay un rebote en noviembre y diciembre y que van a empezar a pedirle a masa liberar algunos precios y empezar a negociar eso del lado del empresariado. Bueno, pero él va a tener que hacer algo si es que gana para bajar esto. Porque está bien, dicen que hay retenidos algunos aumentos que están pidiendo, pero no podemos seguir a este ritmo. En los primeros meses donde alguien toma el volante es donde más tiene que demostrar. Claro, aprovechar. Yo creo que si demuestra la población que en noviembre y diciembre tuvo una inflación controlada como la de ayer, o medianamente no subiendo los escalones que subía, empieza a ser para mí la construcción... Sí, por lo menos aguantar, Fede, hasta que entren los dólares, ¿no? Exacto, que eso viene en marzo, abril, por ahí. Marzo, abril, mayo. Aguantar todo ese periodo, muchachos, bueno, acá hay que hacer algo porque si no a este ritmo... Sí. Y obviamente después de enero estamos salteando lo que pasa el domingo, pero después de enero empezar a discutir también una renegociación con el Fondo Monetario. Que ayer lo dejó entrever un poco algún funcionario que da alrededor de Massa. Sí, sí. Tiene un gran pago en enero empezar a ver eso. La idea de Massa es ir a una renegociación, a sentarse nuevamente con el Fondo desde cero, empezando, digamos, diciendo, bueno, soy una nueva gestión, quiero sentarme a ver los números y acomodar a ver cómo... Claro. ...podemos llevar adelante el pago del endeudamiento que dejó la gestión anterior, la anterior de la anterior, ya va a ser. Sí. Este... Pero bueno, nada, sigo repitiendo un poco cosas que comenté este último tiempo y que la conversé con amigos y todo. Esta semana era para que yo esté sentado acá hablando de que, uh, el dólar subió nueva corrida. Y sí, incertidumbre. Creo que eso es un punto a tener en cuenta. Leí que, o escuché, que estos que dan el dólar a, no sé, a futuro... El dólar futuro acá... Expectativas, esto del dólar. Exacto. Paraguay y Córdoba. Que después del debate bajaron las expectativas también. Sí, bajó hasta abril del año que viene. Es decir, el mercado financiero ya está literalmente lanzado a que... A ver, en un principio, puede ser muy duro decirlo, pero la verdad, lo que parece en los precios, lo que pasó, lo que... El análisis que se hizo ayer en el mercado futuro de dólar acá de Rosario, le contamos a la gente... Es el mercado futuro. Paraguay y Córdoba. Paraguay y Córdoba. Se llama. Paraguay y Córdoba. Y Paraguay y Córdoba. Que ese es el que maneja... El mercado de futuro de dólar de la Argentina está en Rosario. Sí, el Rofex. El Rofex. Rosario Future... ¿Dónde dijiste? Paraguay. ...exchange, se llama. Tiene un nombre en inglés. Y Córdoba es la que está en la bolsa... Ah, en la bolsa. El edificio de la bolsa de comercio. Ah, sí, está todo ahí. Ese mismo mercado. Todo el nudo ahí, corcho. Sí. Tuvo caídas hasta la posición a abril del año que viene. El mercado... La traducción que se hizo fue gana masa bajo esa mirada. Yo tiendo a moderar un poco, creo que esos son... También especulativo para el otro lado. Sí, además, de un día para otro se dan vuelta. Sí, se dan vuelta. Lo que sí, vienen perdiendo plata desde la primera vuelta hasta acá a niveles muy llamativos. ¿Y qué querés que hagamos? ¿Una vaquita? No, para nada. Les estoy contando. Es parte de la anécdota de todo esto. Lo que quiero decir es que incluso, creo, un poco hablando, si quieren, conversamos un poco de lo que pasó en el debate, sobre todo en el tópico económico. Sí, eso te iba a preguntar. Cosas que puedo decir. Fue tan notoria la diferencia que en el tópico donde Milay se debió haber destacado, que fue el primero, que fue una economía, no pudo responder una sola pregunta. Y creo que eso muestra todo el trabajo que intentamos hacer desde estos lugares planteando que esas teorías no cerraban, que no se pueden explicar, que cuando vos tenés repregunta del otro lado y no estás ante solamente una exposición de Javier Milay, que era lo único que había tenido, creo que en todos los medios, de un año para otro, si nadie te repregunta, sale adelante la idea, ¿vó a dolarización? Ahora, ¿nadie se le ocurrió decir che, dolarización? ¿Cómo? ¿A qué precio? ¿Dónde sigue el precio? Porque cuando aparece el... Por sí o por no, decime el precio, no apareció el precio. Por sí o por no, va a dolarizar. Bueno, primera generación, segunda generación, tercera generación. Falacia et populum. ¿Qué? Sí. Ya. Me resulta... Pero, ¿vieron que eso pasa cuando tenés una cosa armada? Bueno, defendió el sistema de capitalización que hablamos el jueves. Sí, exactamente. Exactamente. No pudo ni siquiera validar la plataforma de campaña que todo el mundo bajó y sobre la que trabajamos la semana previa. Es decir, él te está diciendo no voy a hacer eso y voy a decir punto dos. Lo presentó en la justicia electoral. Dice, los jubilados están en quiebra. Por lo tanto, lo voy a tratar como si tuviera un concurso de acreedores. Exacto. Le quita, lo que sea. Y dijo que la jubilación en el... ¿En los noventa? Sí, que era mil dólares. No, en los noventa no. Durante la convertibilidad. Convertibilidad, Mil dólares. Mil dólares. Sí. Hay que mentir así. Hay que mentir así. Después dijo que el ingreso, yo la que retuve fue que el ingreso durante los noventa era mil ochocientos dólares por trabajador. Fuimos atrás a los diarios, está la tapa de Clarín de ese momento. Noventa y siete pesos era el sueldo promedio. ¿Pesos dólares? Pesos dólares. Era lo mismo. Noventa y siete. Qué barra. Era. Tenés que decir que es mil ochocientos. Sí. No, no, bueno, estirar y estirar y estirar. Pero ¿cuántos te lo aclaran hoy como lo estás aclarando vos, Fede, a eso? No. Salvo el que lo vivió en su momento y puede decir, mirá, no era así, me está macaneando, porque yo cobraba noventa y siete pesos dólares. Sí, sí, sí. Pero el resto, que no vivió, dice, mirá qué lindo, si hay que volver a eso, porque si cobraban eso, los jubilados mil dólares. Yo me preguntaba ayer, pude ver una cosa rarísima. Nadie de sus medios ayer le preguntó en todo lo que recorrió, ¿cómo podés decir eso? Pero, viste que uno siempre se pregunta esta parte, uno para poner un paño sobre el periodista, cualquiera el que sea. Uno dice, bueno, ¿sabrá eso? Viste que te preguntás, bueno, capaz se le escapó. ¿A quién le decís? Capaz en una entrevista se te escapa un dato. ¿Al periodista? No, uno lo piensa cuando lo ve, dice, ¿sabrá esto el periodista? Como para repreguntarle, te queda siempre esa duda de si en el fondo el dato pasó, el otro no repreguntó por desconocimiento. Ayer veía el programa de el horario central de TN que tiene este panel donde está el rosarino que trabajaba en Paginados y cosas que se llamaba. ¿Bazán? Sí, el programa de las nueve. El de Diego Seikman. El de Diego Seikman. Bueno, me daba cuenta que ahora que está todo liberado y ya se tuvo que hablar de todo, se tuvo que hablar de la dolarización, de la venta de órganos, de los mercados, de los mercados, de un montón de... Me di cuenta que ahora sí, que ellos saben esas cosas. Ayer estaban hablando con una economista sobre justamente algo que comentamos acá. ¿Cuánto era el dólar a esta altura del partido? En realidad, el austral que tenía Alfonsín. ¿Cómo fue todo el pasaje intermedio? ¿Qué es lo que tuvo que hacer para terminar cerrando una convertibilidad 10.000 a 1? De 17.000 a 10.000 australes para convertirlos por dólar. Justamente, le preguntaban quién sería el remel de Nikov de ahora. ¿No? ¿Quién haría un trabajo sucio? Planteando que... Pues ya empiezan a militar la idea de que cualquiera que esté tiene que haber una devaluación. Más allá de que gane masa, tiene que haber una devaluación. El dólar se tiene que correr de 350 a donde está. Eso es un poco lo que uno ve que están militando. Y cuando empecé a escuchar a todos los periodistas que son los mismos que había visto con otros entrevistados, me doy cuenta que sabían que el austral estaba a 17, que sabían que en el medio hubo corridas y tuvo el pico hiperinflacionario en todo ese pasaje, por lo cual termina gestándose el pacto de olivos. El pacto de olivos arranca por un día de una corrida. Un día como hoy. Un día como hoy. Exactamente. Pacto de olivos. Claro. ¿No? Que es lo que ellos están planteando un poco ahora. Que la oposición tenga un juego y un peso y le ponga condicionantes a masa. Entonces uno, y después mencionaron el plan Bónex, mencionaron la confiscación que tuvieron los depósitos de las personas en los bancos. Entonces uno dice, me recordé dudando de si esos periodistas sabían cada uno de esos puntos mientras tenían otro entrevistado y esa pregunta no surgía nunca. ¿Por qué surge ahora? Entonces te das cuenta que no, que hay un direccionamiento del discurso que no se le quería preguntar o se ponían condiciones para hacer esas entrevistas que se le hacían a Milley porque ya había miles de preguntas que tuvimos que esperar a ver algo que es letal, que es el cara a cara uno con otro. Contestá, por sí o por no. Claro, contéstame. Uno puede decir, che, ah, fue duro, comentario que escuché tu último día, y Massa fue con los tapones y punto. En algún punto a Milley ya había que preguntarle por sí o por no. Y sí. Es lo que estábamos planteando acá. A ver cuánto. ¿Con quién se enfrenta para que alguien le pregunte eso? Nadie, porque no da notas. Hasta el debate. En el debate se quedó demostrado eso, que más allá de la imposibilidad de Milley, la cuestión de su nerviosismo, no tiene fundamento lo que defiende. Esos periodistas que vos decís si saben o no saben, sabían durante el macrismo y saben ahora que este señor no está capacitado, no puede gobernar un país y que es un peligro. Sí. El tema es que lo digan o no lo digan. Exacto. Hay una cosa de no preguntar. Si uno mira hasta la última entrevista que tuvo Milley con Jaime Bailey, no hay un ida y vuelta. Devuelvo un chiste y comentame sobre este tema. Listo. Diste tu unidad 1, la bolilla 1, ya la dijiste, Javier. Pásame otra cosa. Cuando se tuvo que enfrentar al... Decime ya, vas a ser presidente. Ya no daba para más que no preguntarle por si vas a sacar los subsidios. No, dijo. Exactamente. O sea, de la motosierra a no sacar los subsidios. Y uno no entiende... A ver, si eso pasara a veces en otro... Fíjense que la izquierda, el socialismo, muchos espacios todavía están en duda. A ver, no puedo decir... ¿Sobre qué? No va a ganar enemigo, Avaril. No importa. Un expresidente de la Federación Universitaria que todavía creo que no dio su posición. ¿Quién es? Fijó su posición el intendente de la ciudad de Rosario. Ah, sí. ¿Fijó su posición respecto de...? No, es el medio. Ajá. El medio. Bueno, uno no entiende esa parte y no para hacer una carga letal sobre el intendente, pero yo esperaba... A ver, fue... Yo lo recuerdo siendo alumno porque no somos tan separados en años y él estaba permanentemente en la mesa estudiante de Derecho. Bueno, viene del alfonsinismo. de la Federación, etcétera. Me parecía que hay un promocionamiento que tendría que haber habido. Pujaro lo mismo. Es decir, les da lo mismo parece uno u otro. Incluso para gobernar en un futuro, ¿no? Bueno, pero hay ya cosas que son intolerables. Totalmente. el tema de estos neonazis que están dando vuelta alrededor de de Javier Milei que... Exacto. Ya no es un chiste eso, digo, uno puede tener una visión u otra, pero ya cuando hay negacionistas... Claro, negacionistas, reivindicadores, defensores de una asesina como Thatcher, vos decís, ¿te metés en la línea del medio? Pero por supuesto... Pero ponele, que para mí no es ponele, saco el ponele, que eso no lo quieran resaltar y piensen en cómo va a gobernar un municipio o una provincia con alguien que te corta coparticipación y que dice que, porque insistió con esto Fede, que muy bien se lo resaltó Massa, que él no va a negociar con otros países porque son comunistas, es decir, lo deja todo a las empresas, como si fuera tan fácil, Fede. No, buen poco. Imposible. A ver, yo... Es decir, ¿qué daño provoca eso a la provincia de Santa Fe, por ejemplo? No, letal. Letal. Tenemos fábricas de autos que venden el 99,9% más toda una red de autos... Al complejo euroexportador, por favor, la hidro... ¿Le podemos mantener por el medio con eso? tocar al monumento. Claro. Un rosarino debería decir, che, no, pará, nosotros vivimos de mucho de eso. Aparte, el desconocimiento en esto, no solamente confundir la Fuerza Armada con la Fuerza de Seguridad, ese tipo de cosas que realmente son... Bueno, el tema en seguridad... Un alumno que no sabe. A ver, en el mejor de los casos, eso frente a un tribunal en una universidad, le diría, Javier, vuelva en febrero. Sí, básico, básico. Vuelva, vuelva hace y vuelva. Bueno, ese tema en seguridad. Para Rosario y Santa Fe, un tipo que no puede argumentar en seis minutos su proyecto porque le da el pase al otro a Massa. Y después dice que va a solucionar Santa Fe y Rosario y el narcotráfico. ¿Puede ser lo mismo para el intendente y para el gobernador? Yo hablo de la parte que me toca. Sí. El desconocimiento total que plantea una persona que si vos perdés un contacto comercial internacional de comercio exterior, no uno que andaba por la peatonal y entra a un local o entra a otro. Eso sí, uno puede decir, bueno, reemplazo este local y compro la remera en otro lado. Una, primero, ayer salía el chiste este. Hola, ¿qué tal? Soy una pyme que fabrica... Hola, Xi Jinping. ¿Qué tal, Xi Jinping? Sí, me atiende, necesito colocar mi... Fabrico gomitas de banda elástica. ¿Puedo meter? ¿Cómo se puede ser tan infantil de creer que eso no sucede con agregados comerciales? Los países, Estados Unidos, si uno... Lula. Mira el número de agregados comerciales que tiene trabajando en todo el mundo. A ver, debe tener uno acá en Rosario. ¿Qué se creen que hace? A ver, señor Lula, ¿me atiende? Cuando vamos por calle Santa Fe. Cristiano Ticero le habla. Sí, claro. De Cristiano Ticero. Quiero, por favor... Lula. Pero además, mi ley dice, si no le podés vender a China, le vendés a otro. Triangular. Triangular. Pero además, díganme, ¿qué país consume soja como China? Claro. No existe, no existe. Para ellos la soja es como nosotros somos las falas. Triangular suena mucho... Triangular sonó raro ahí también. ¿Triangular qué? ¿Acá triangulamos con Paraguay? ¿Qué es la que necesitamos con Paraguay? Después, segunda parte de un infantilismo absoluto. Eso se construye con diplomacia. Es un espacio en el que la reciprocidad, cuenta, yo te vendo, pero si vos me vendés. Claro. Es siempre así. Claro, por supuesto. Yo te vendo si vos me vendés y si vos me dejás de vender lo que le pasaba a la Argentina cuando tenía que cortar la provisión de soja a algún espacio comercial y ese espacio pasaba a comprárselo a Brasil. Lo desesperante de eso que al año siguiente se la vuelva a comprar a Brasil, no a nosotros. Claro, Fede. Es una tontería. No, este es bruto. No poder entender que vos, una relación comercial... No, hay cuestiones idiomáticas. Igual que le dice de monedas, de miles de cosas. Y tu gobierno con Bolsonaro hizo lo mismo. Mentira. Porque si hubo alguien ahí que la peleó... El Pichichi. El Pichichi. Sí. Que hizo... Por eso fue Pichichi ahí, porque es el único que puede hablar con Bolsonaro y lograr este intercambio comercial. Sí, sí, sí. Pero digo, es de una ligereza, superficialidad de un tipo que quiere ser presidente que verdaderamente es preocupante. Es preocupante porque es lo mismo que subir... Yo lo subo, a ver, lo voy a decir así y me parece que es mejor. Yo quiero ser un inconsciente, subirme a un auto y ponerlo a mi hijo Juancito de dos años y medio a querer conducirlo y yo me hago responsable y creo que es razonable lo que estoy haciendo sentándolo a que maneje un auto. Claro. Más o menos lo mismo. Es lo que puede pasar. Le faltan no sé cuántos años para aprender miles de cosas como para... En el caso de mi hijo sentarse a manejar un auto, en el caso de mi Leipa sentarse a manejar un volante que... Claro. Si vos no marcás, no entendés la diferencia entre Fuerza de Seguridad y Fuerza de Armada, no entendés la diferencia qué trabajo hacen los agregados comerciales. A ver, una ciudad como Rosario lo puede ver la gente, grandes edificios históricos que normalmente son esos que tienen patrimonio histórico, que son lindos, que a veces en la noche las patronales los abren, etcétera. Todo eso son consulados, hay muchos edificios de consulados, etcétera, de ese tipo. Esa gente, la de... Obviamente no Italia y España que lo que fundamentalmente hacen es dar pasaporte a la ciudadana italiana, a los descendientes, etcétera. Los otros vienen a hacer tareas comerciales. ¿Qué hace el embajador? A ver, el consul alemán en Rosario está armando que a lo mejor hay una empresa de capitales alemanes que está haciendo... Se encarga de hacer negocios para que vengan las empresas. Es un trabajo 100% comercial. Totalmente. Y lo mandan los alemanes acá, porque evidentemente a los alemanes también les interesará tener alguna unidad de negocio abierta y algún vínculo comercial con nosotros. Y todo eso para mi ley es solamente... Si se cae un mercado lo reemplazamos con otro y ¿cómo lo hace? Lo triangulamos. Es impresionante porque conozco y tengo una amiga que se dedica a eso. Alemania cómo trae empresas a asesorar a empresas de Argentina en temas de medio ambiente de... Bueno, es todo el tema sobre todo ambiente ahora de los... de la energía renovable. Bueno, ¿cómo se encarga el gobierno de fomentar que empresarios de Alemania vengan acá a asesorar? Eso es lo que debiera estar haciendo Argentina como... Cuando hablamos de la solución integral de Argentina ahora que pudimos ponerlo claro qué hacen los demás Argentina debiera hacer eso a partir del próximo gobierno. Bueno, Massa lo resalta mucho esto de no sé cómo va a ser pero de premiar ponerle a los embajadores que en distintos países fomenten la venta de nuestros productos. Sí, sí, sí. Que en eso... Ya lo ha dicho. Vos lo dijiste recién. A lo mejor Scioli no era una figura como para llegar a la presidencia pero para esas cosas... No, en eso es... Ha generado un vínculo... En el peor momento cayéndose el Mercosur había un intercambio comercial Argentina y Brasil que seguía medianamente al mismo ritmo de siempre. Le pagó al fondo con yuanes. Bueno. Vos decís. ¿Lo sacó? En eso... No, pero aparte que no se hace eso. Se participa, se critica de una manera sutil. Vos no vas a criticar un cliente a menos que haya una cosa muy... Hoy no le dijo. Tenemos que dejar de lado si sos gobierno la ideología esto se trata del país. todo su proyecto. Repito, si hay un tipo que vino que dicho sea de paso se descubrió porque mucha gente también creía eso que Milley era una especie de catedrático que tenía reconocimiento internacional ni siquiera como profesor. No. No es así. De hecho hay métricas esto a lo mejor ya lo comentaron o no. Hay métricas en el mundo de la ciencia económica sobre publicaciones académicas. ¿Saben quién es? Por lejos uno de los argentinos que más publicaciones académicas y más menciones del resto de los autores sobre él. Imagino que Axel Kicillof. Es Axel Kicillof. Pero lo roba. Cuando pones uno con uno se llama índice H me parece. Es un índice que mide justamente publicación y menciones de otros autores de tu obra. Lo cual Millet tiene tres documentos presentados cero mención. Lo denunciaron por plagio. Bueno, claro. Es muy crudo. No, digo todo eso se está viendo en eso que cuando intentamos más allá de criticarlo ¿por qué él no pudo dar respuesta económica sobre lo que supuestamente es experto y no pudo sostener ni siquiera el bloque económico contra masa? Es porque no sabe su teoría es mala teoría no traería ningún tipo de respuesta a la economía argentina creo que es lo que quedó revelado y por eso retroceder a ver ¿va a pasar la motocicleta? No, no voy a sacar los subsidios ¿dolarización? No sé tercera generación segunda generación cuanto menos explique mejor porque nada nada de los estandartes de su política los pudo defender yo si hubiera en algún momento pensado remotamente votarlo diría che este dijo que el otro era la casta se terminó yendo con Macri que iba a dolarizar no puede dolarizar segunda generación tercera generación AFJP dijo que sí no más o menos subsidio ahora dijo que sí en el debate antes venía con una motocicleta porque va a mejorar el país y eso va a hacer que automáticamente no necesitemos más el subsidio ah derrame claro derrame no usó la palabra pero es el mismo el mismo cuento que el derrame se derrame sangre en definitiva si es sangre está bueno algunos mensajitos y cerramos ayer fui a la verdulería los precios altísimos tomate fieros viejos a 1900 el kilo así todo si los datos de inflación bajan o se estancan dan un golpazo parece que quieren que estemos mal dicen por aquí bueno esa es la otra tarea también es correcta la percepción de estos primeros días por eso dije que podía llegar a ser un piso el 8.3 del dato que se publicó parece como que vuelve a haber yo vi un dato de la inflación no sé te iba a preguntar si se calcula o si es simplemente algo no tan masivo cálculos de inflación semanal si hay varias publicaciones si porque vi que la primera semana de noviembre era superior al 2% si por eso digo noviembre arrancó ahí y obviamente el episodio político de la semana que viene va a ser definitorio para ver que pase claro porque si volve a tener otra corrida va a tener los últimos 10 días recaliente y ahí es donde están todos poniendo las mediciones semanales te respondo hay varias de consultoras EcoGo por ejemplo una para mi la más certera y ahora el Banco Central está haciendo su publicación semanal fue como una cosa que anunció Rubinstein hace poco tiempo eso creo si noviembre arrancó ahí con una idea de ver que pasa con algunos servicios que sobre todo se vuelven a a reformular servicios bueno en el impacto que tiene la familia que tiene gastos centrales cuotas de las escuelas telefonía por ejemplo todo eso que está medianamente contenido y había habido acuerdos que se respetaron ahora vuelven a tironear y veremos bueno telefonía no puede hacer acuerdo porque lo maneja la corte que raro hablar de baja de inflación cuando un kilo de bananas vale mil pesos si bueno baja baja del 12.4 chicos nada más no siguió subiendo al nivel es horrible tener 8.3 de inflación por mes Fede le quiero preguntar ¿cómo hago para que me devuelvan impuesto por comprar una entrada recital en Brasil para mi nena por sus 15 se me cobraron el doble y sé que hay reintegro en AFIP gracias el reintegro es si sos responsable de ese impuesto porque debes tener retención de bienes personales y retención de ganancias percepciones en realidad de ganancias pero eso si vos presentas la declaración jurada de ganancias todos los años y la podes usar como pago a cuenta tuyo si no está la devolución del año que viene claro a fin de año te podes anotar en AFIP para la devolución de esos consumos de las personas que no son responsables de inscriptos te lo devuelven a una cuenta que bueno ya los que tengan anotado la del compresiniva van a usar esa misma cuenta y te lo devuelven en dinero exactamente pero normalmente es a partir de bueno depende de la fecha suele ser a partir de febrero o marzo llegó Mileia Rosario custodiado por la policía al hotel Rostauer nos dicen por aquí si hace un ratito llegó este a ver algo para Fede como hacen la campaña Milei los supermercadistas aumentaron todos los precios la gente se enoja recién un gorila me saca el tema y dice nos estamos convirtiendo en Venezuela en fin era irreversible así que tratamos de llevarlo hacia el voto en blanco y si lo típico se escucha mucho Fede cuando habla de la triangulación de la venta de soja no es lo que está pasando para venderla en negro si lo dice impunemente si lo dice impunemente por eso lo comentamos si eso algo que ya sucede que se utiliza mucho en esto en este espacio de esta provincia utilización de puertos secos espacios que no están teniendo control volvemos a lo que al arranque de la columna el control del próximo gobierno en un montón de aspectos económicos sobre todo Argentina está hackeado económicamente en un montón de aspectos porque los controles no funcionan nos evaden impuestos nos vacían de una manera que después nos quejamos por no tener recursos pero claro si te están triangulando verduleros y carnicería los más especuladores conozco varios y votan a mi ley son encargados de proveedores soy encargado de proveedores y se nota la estupidez y la viveza todo el mundo está hablando de las verdulerías creo que vamos a estar ya semana hablando del aumento en verdulerías porque vas y vas con las tres pavadas tres mil cuatro mil conozco varios también que apuntan que había sido uno de los rurros que si vos lo ves está relativamente tranquilo más o menos un poco más bajo del promedio Fede si pagás con débito en Brasil ¿cuánto terminás pagando? ¿o es conveniente comprar real en billetes reales? no terminás pagando el dólar catar con débito en el momento en el que haces el consumo a ver pará perdón hasta los 300 dólares tiene un tratamiento no eso ya cambió se igualaron se igualaron todo dólar catar entonces dólar catar aclárame 735 con 86 ¿qué conviene entonces? no dólar catar eso que está consumiendo el resto de los dólares están bastante más altos acá dice ¿compro real en billete o pago en débito? no que en principio pague en débito sí que pague en débito sí en débito y en crédito obviamente lo que va a tener es que le va a llegar va a tener que esperar a fin de mes que dada que están las elecciones puede ser un poco riesgoso para él bueno lo pueden llevar a Fede a Brasil y te va recomendando yo te voy diciendo a cada momento me pongo unas ojotes y nada más y te voy diciendo bueno pagá esto pagá con débito crédito dólares qué lindo qué lindo bueno por si o por no Fede sí por si o por no vamos te está encargando Massa va a reindustrializar y mira es uno de los sectores que más cerca tiene la unión industrial no le vendría mal trabajar desde ese lado también entendiendo que tienen dos caras por un lado el de la inversión que es necesaria para que traigan dólares pero del otro lado que no te aumenten los precios o sea un juego que tiene que para eso tiene que generar espalda política yo lo que espero es tratar de encontrar no digo lo mismo digo cualquier dirigente que pueda manejar la situación económica avalado por los números que tiene en su espalda como pasó en la época de Néstor Kirchner no por seguir obviamente es una figura que a mí me gustó como administró la economía pero lo que lo que tiene de fondo esa relación que tuvo es que él tenía número para sentarse en la mesa y no ser banca no ser punto quiero decir ser banca me explico sentarse a discutir y estoy a la altura y bueno yo tengo dólares tengo esto no me van a hacer una corrida bueno eso es lo que falta necesitas eso esa tranquilidad y que no vaya a pedirle háganme un acuerdo caballero arrastrado porque ese arrastre también lo hemos pagado o un dólar soja para ver cómo le entran exactamente ese es el gran problema bueno todo parece que eso cambiaría con el tema de gas el gasoducto con la minería y con una mejora le llovió lo que tiene que llover todos los pronósticos cambiaron estas últimas semanas se espera para para una cantidad de dólares que serían clave bueno te tenés que ir Fede y nosotros también Fede consulta por tema ANSES hay demoras para pedir el crédito hay demoras si hay demoras estuvo caída la página un montón así que lo que les recomiendo es yo lo que hice es traten de abrir todos los dispositivos y todos los navegadores que tengan en el lugar en el que estén y paciencia y paciencia es decir a los que tienen el Chrome que abran la página ANSES del Chrome desde el el que era el viejo Internet Explorer que ahora se llama Edge y el celular si también bajan la aplicación que lo abran les va a aparecer en alguno o abren varias ventanas de incógnito exacto exacto gracias Fede un abrazo 10 de la mañana 21 minutos ya vamos a tema y tanda como te